El día de hoy, martes 20 de agosto, justamente durante el transcurso de esta visita de inspección que estamos haciendo al CATEM, la Policía de Migración logra identificar dentro del flujo que está pasando por acá una pareja de personas. Dentro de esa pareja son sometidos a indagación policial. En apariencia ambos tienen documentos mexicanos. Se hace el análisis de la documentación y se detecta la falsedad de uno de estos documentos. Se hace una investigación más profunda y se logra identificar a una persona menor de edad, una mujer de origen boliviano que había sido raptada por su pareja sentimental, que es lo que la tesis policial que inicialmente se maneja, pero sustraída de su familia. No sabemos si en un escenario también de trata de personas. Esto se acaba de dar acá mismo en el CATEM, la persona es de origen boliviano, ya se han hecho los contactos de la Policía de Migración con Bolivia, haciéndole ver a su familia el hallazgo de la muchacha de 16 años acá en el CATEM. Y la persona mexicana está siendo sometida a interrogatorio policial, entrevista policial migratoria, a efectos de esclarecer su situación y determinar con colegas de Interpol pasos a seguir en esta materia. Importante señalar que dentro de un flujo migratorio que pasa por acá todos los días, estas son situaciones que se presentan y que refleja justamente los retos de administración migratoria que tiene nuestro país.